Hoy es el Día del Periodista y la mayoría de la gente asocia la figura del periodista con los que conoce como personas, los que ven la televisión, los que escuchan la radio, pero hay un montón más de gente que labura haciendo eso que hacemos los periodistas, es tratar de acercarnos lo más posible a la verdad y tratar de contar esa verdad para que la democracia tenga herramientas para el debate público, para la discusión de políticas, en definitiva para que nos podamos organizar para vivir mejor. Hay otro laburo que hacemos los periodistas que en estos tiempos es también muy importante, son las dos cosas realmente muy importantes en la época de las redes sociales. Por un lado, acercarnos lo más posible a la verdad es, bueno, un objetivo loable con tantas mentiras flotando en ese ciberespacio que ahora habitamos la mayor parte del tiempo. Pero el otro laburo es distinguir lo que es importante de lo que no lo es. Poner el foco dentro de esa marea de datos, marea de informaciones, con las cuales a veces nos mareamos y con las cuales a veces nos quieren marear a propósito. Bueno, el laburo del periodismo está siendo especialmente atacado desde el poder en este momento. El presidente de la nación llegó a su cargo diciendo cosas como esta. Entonces ustedes tienen muchos ensobrados en los medios de comunicación y tienen cómplices en la política. También, digamos, o sea, los medios ensobrados, los periodistas ensobrados, los medios corruptos, ¿sí?, que atacan y persiguen, digamos, personas por... ¿No creen que existen en serio? Sí, claro que existen, obvio que existen. Que de repente, digamos, creen que están, tienen enfrente a un tipo honesto hablando honestamente y en realidad es un operador mentiroso. No es un periodista, es un agente de propaganda. La peor cloaca del universo está en los medios argentinos. Otros que van a perder en esto son, digamos, los periodistas ensobrados, los coimeros, los pauteros, esos van a perder todos. De hecho, en la señal que vos estás hay unos cuantos que mienten bastante. A ver qué pasa, qué pasa. Hay unos cuantos que mienten bastante, pero no importa ese. ¿Por qué estás tan enojado con algunos periodistas? Con los que mienten, claro, obvio. Es increíble los autoritarios que son. No, digamos, o sea, ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y, sin embargo, la gente de Tinturelli me sigue mandando esto. Tinturelli porque está carmeleado que da miedo, ¿no? Una de las formas estúpidas de cortos intelectuales, que además se creen que son grandes intelectuales porque publican libros, porque publican notas muy pomposas y son unos imbéciles. Bueno, este nivel de agresividad, este nivel de insulto, obviamente, al partir del vértice del Estado, del vértice del poder, habilita a un montón más de gente a hacerlo, a, bueno, ejercer esa misma violencia en los lugares que pueden, en redes sociales, en algunos casos también en persona, sobre periodistas a los cuales reconocen. Claro, cada uno tiene sus motivos para tenerle bronca a alguien. Lo curioso es que la media docena, una docena pongamos, de periodistas con los que habla en público Javier Milei, en general, salvo alguna excepción, se corresponden con la descripción que hace Milei de los periodistas corruptos, porque varían sus puntos de vista, en muchos casos, en función de los intereses de los medios donde laburan o en función de los políticos a los cuales les quieren hacer la claque. Ellos se prestan a tener esos diálogos chupamedias, como algunos que recién dejamos en el recorte, con un presidente que ataca así a la actividad que ellos ejercen, que ataca así al periodismo. Y por eso son cómplices suyos, por eso, de alguna manera, nos atacan también. Atacan ellos al mismo trabajo que deberían ayudar a llevar adelante. Y Milei no es el primer presidente ni el primer político que se lleva mal con la prensa. Siempre a los políticos, a veces, les hinchan los huevos, en algún momento les hinchan los huevos, alguien que opina en contra de lo que ellos piensan, de lo que ellos dicen o de lo que ellos hacen. Milei es el primero que lleva la violencia a este grado. Porque, claro, decirle ensobrado, en general, a cualquiera que ejerza este oficio, tiene que ver con que algunos en este oficio decimos cosas que a él no le gustan. Lo que también permite esa agresión es que se ponga en discusión un rol que muchas veces es cuestionable. Y por eso muchas veces choca el poder político con el periodismo. Porque en muchos casos el periodismo se pone a hacer política. Y eso viene pasando mucho en los últimos 20 años y contribuyó a que el periodismo se desprestigiara mucho en la sociedad. Entonces esto de los ensobrados cala en la sociedad y en algunos casos genera simpatía. El problema, de vuelta, es que los ensobrados son los periodistas que le hacen la claque a él. Son los periodistas que él permite que le pregunten porque sabe que le van a preguntar cosas que a él le sirven. Ahora, hay otra cosa más grave. Que es que los periodistas honestos, los periodistas que trabajan cotidianamente, que tratan de hacer estas dos cosas, de acercarse a la verdad, por un lado, y de poner el foco en lo importante, por otro, están en extinción. Están en extinción no porque lo decida el gobierno. El gobierno, por supuesto, impulsó una serie de medidas que afectan el derecho a la información de la sociedad y la libertad de expresión de los periodistas. Hay estos actos de violencia verbal, los actos de violencia física que habilitan, decisiones incluso administrativas que llevan a que se concentre más el mundo de los empleadores. Antes, por ejemplo, el cierre de todos los medios públicos. El mes pasado anunciaron, encima con la provocación de llamarlo así, un proceso de reorganización en todo el sistema de señales de televisión y radios estatales y terminaron suspendiendo la grabación de programas nuevos y la realización de contenidos en la televisión pública, en Radio Nacional, en todas las emisoras de Nacional del Interior, en FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica, Paca Paca, Canal Encuentro. Lo mismo pasa en Telam, en la Agencia Nacional de Noticias, que fue vallada hace 80 días, que fue silenciada por el gobierno y que además cerraron el archivo. Que el archivo de Telam es un insumo para la discusión. Si alguien tiene dudas de qué pasó en algún momento, bueno, ahora ya no puede más googlear un artículo de Telam, que tenía muchos artículos hechos en distintas provincias, además. Cosa que en general es una falencia de nuestros medios. El pensar todo desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, eso está por un lado, porque es lo que hace Milley para atacar al periodismo. Además de decirle ensobrado, vaciar los lugares pluralistas donde se podía ejercer el periodismo en el Estado. Ahora, también está la dinámica del mercado, que también tiene en extinción al trabajo, a la profesión de periodista. Hay una encuesta que hizo el CIPREBA el mes pasado, que muestra que el 76% de los trabajadores y trabajadoras de prensa en el área metropolitana de Buenos Aires cobró en su principal empleo sueldos por debajo de la canasta de pobreza del INDEC. Repito, tres de cada cuatro periodistas en actividad en su principal empleo cobraron menos de 800 lucas en abril, o sea, menos de una canasta para no ser pobre. En 2023 la misma encuesta daba 45%, o sea que subió un montón. Ya estaban pésimos los sueldos de la prensa el año pasado, pero subió del 45% al 76% la cantidad de gente que cobra menos de una canasta de pobreza. Más alarmante todavía es que el 61%, seis de cada diez, cobró ingresos, consiguió juntar menos que la canasta de pobreza, incluyendo la suma de todos sus trabajos, dentro y fuera de la prensa. Porque es algo que pasa con la mayoría de los periodistas, que tenga que tener otro laburo. Ahora, hay muchos que además tienen otro laburo que no es de periodista. Bueno, esa cifra duplica la del año pasado. Si hay colegas escuchando, de verdad, les pido que reflexionen sobre esto. 60%, seis de cada diez, junta menos que la canasta de pobreza, incluyendo sus otros laburos. Y esto es el doble que el año pasado. En las radios privadas como esta, el conjunto de trabajadores con sueldos por debajo de la línea de pobreza es de más del 80%, 83%. Y el deterioro también es notorio en la prensa televisada, que usualmente era la que mejor sueldos ganaba, y mejor ingreso tenía, y mejores condiciones de laburo. En 2023, 9% de los que laburaban en los canales de televisión estaba bajo línea de pobreza. Y este año, ¿sabés cuánto es? 49%, la mitad. Pluriempleo, precarización, son fenómenos que deterioran la información que recibe el público. ¿Por qué? Por lo que te decía. Porque lejos de ser ensobrados, que viven bien en su country con una pileta que da la vuelta y se mete adentro del techo, que es el caso de uno de los que entrevista siempre a Milley, lejos de eso, la mayoría de los periodistas está pasando prácticamente hambre. La mitad afirmó en esta misma encuesta del Cipreva tener dos o más trabajos remunerados. Un porcentaje en el cual se parece a la situación del año pasado, que ya había pegado un salto grande respecto del año anterior. Del total, uno de cada tres tiene dos empleos, pero uno de cada cinco tiene tres laburos o más. Un porcentaje que también creció mucho frente al año pasado. ¿Cómo va a ser fidedigna una información que te llega a vos si la hace alguien que tiene que tener tres laburos, uno atrás del otro, atropelladamente, y hacer lo que pueda para juntar algo más que la línea de pobreza? ¿Cómo esa información puede ser útil para que después vos tomes decisiones correctas, que pienses bien tu economía, tu realidad, tu familia, el resto de tu actividad? Bueno, los ensobrados son muy poquitos y es cierto que existen, pero en general están del lado de los que quieren que unos poquitos concentren cada vez más en sus bolsillos. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich, en Radio con Voz.